El señor Alberto Peralta nos ha llamado para decir algo, cuéntenos Alberto, ¿qué le ha pasado? Buenos días primero, ¿cómo estás? Y aquí estamos bien. Justo nosotros le llamaban para comunicarle que me ha pasado un caso en la cooperativa. ¿Qué le pasó? Y andaba fulmigando, ¿no es cierto? Usted andaba fulmigando. Fulmigando, sí. Y entonces vine para ahí para comprar unas cositas, me fue adentro, dejé una botella con matayullo y una coca. Y cuando vine al que compré las cosas, me quería ir, le habían echado la coca, el matayullo y le habían dejado las dos botellas destapadas. En la puertita de la cooperativa, ¿no es cierto? Bueno, me fui a las casas, me fui. Al otro día, más o menos pensé, ¿qué, que voy a dejar eso así? Voy a tener que ir a una parte. Y bueno, pensé que podía hacer el canal, ¿no es cierto? Para que la gente se entere lo que hace. Y el otro día me vine a la cooperativa, le digo al gerente, al señor gerente, a lo mejor podía fijarse en la cámara para saber quién anduvo ahí. Y me dijo que no, porque esa la tiene para uso personal. Así que no, le dijo, es para eso. ¿Cuándo le pasó esto, Alberto? Y fue antillera a las seis y media de la tarde. ¿La coca ya estaba vacía? No, 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 tenías, tenías, tenías. Yo estaba trabajando con hielo y todo eso, ¿no es cierto? Y menos mal que no, tal vez, estaba medio cansadito, pero si tomo un trago a la hora que estoy, los ojos blancos. Claro. Y era por eso, ¿no es cierto? ¿Y no sabe quién fue? No, el único tipo que estaba parado, pero no creo que, muchachito Zapata, Carlita, que ese, no creo que va a ser esas cosas. Y después no vi de nadie, ¿no es cierto? Claro. Pero se ve clarito adentro, todo porque es puro vidrio, ¿no es cierto? Algunos ve ahí, en la cámara tiene que estar grabado ahí. Claro. Pero no me peló el gerente de la cooperativa. Y usted dejó la gaseosa y el veneno en la bicicleta. Y yo entré a comprar, ¿no es cierto? Claro. Y entonces cuando salí me encontré con ese resultado bien. Y no quise ir a otra parte, porque, no sé, yo no quería ver quién fue. Y me dijeron que podía ser por política. Yo no soy político. Si vota un hombre, porque vota, porque me gusta nada. Claro. Así que era eso nomás, ¿no es cierto? Claro, claro. Este, ir al can... ¿Y usted por qué nos está contando esto para que la gente tenga cuidado? Para que tenga cuidado, porque si el señor gerente dice que la cámara tiene ahí para usos personales, cualquiera que vaya le van a echar, no sé qué, veneno, o lo que sirven que no se pueda usar, no sé. Claro. Nada más que eso. Claro. Para que la gente vea y ya no se puede confiar en nadie. Así que era eso nomás, unas pocas palabras. ¿Y usted por qué piensa que le hicieron eso? Sí, yo nomás, será que se porronca, digo yo, pero no, no es cierto. ¿Y habrán sabido que era su bicicleta? Sí, me han visto, tal vez, alguno que está en un auto, o estaría mirando de adentro de la cooperativa por los vidrios, y se ve idéntico, idénticamente. Así que tiene que ser algún bárbaro. Sí. Pero si el señor gerente dice que para usos personales, que siga la cámara ahí nomás, quietita. ¿Hay una cámara que está fuera de la cooperativa? Creo que hay una o dos, no sé, no sé, ahí están enfocándonos, ¿cierto? ¿Usted quería que le muestren ese registro para saber quién fue el que le hizo lo que le hizo? Yo quería nomás eso, eso. Claro. Pero no me apelaron. ¿Demoró mucho tiempo adentro haciendo las compras? Y cerca de media hora, no sé, ¿cierto? O sea que tuvieron tiempo de sobra. Sí, tuvieron tiempo, sí. Dentro de media hora casi. Está bien, perfecto. ¿Fue a la policía, hizo la denuncia? No, no, no quise ir. No, no, porque ya he probado muchas cosas, no, tampoco, no sé, me han hecho mucho. Y por eso me dije al canal. Así que era eso, ¿no? Bueno, Alberto, y si hay algún testigo que vio, puede también avisar, o acercarse a usted y decirle. Sí, claro, ya tendría que ir ahí, después de amante también, porque eso es terrible, ¿eh? No, es cierto, no se iba a perder nada, tal vez como el dicho. Pero la gente afuera, gente que caminaba, ¿alguien pudo ver o no? El único que estaba fue ese muchachito, Carlitos, pero no creo que de él no creo nada. No, no, no. Bueno. Pobre gaucho. Alberto. Bueno, gracias igualmente. Gracias, que esté bien. Muy bien. Listo.